Música Se ocultaban bajo las sombras del esoterismo, prometían hacer rituales de todo tipo, pero en realidad eran falsos chamanes, cuyo fin era extorsionar a ingenuas personas que deseaban obtener sus supuestos servicios. Se ponía a orar, a rezar supuestamente a todos los santos, algo así. Yo llegué a pagar más de 14 mil por miedo y la integridad. Algunas veces captaba a sus víctimas por los famosos anuncios que cuelgan en las paredes o en los postes de las transitadas calles de Lima. Sus avisos están a la vista de todos, solo basta caer en la seducción del misticismo para haberse embaucado por estos estafadores de la magia negra. Entonces se está haciendo la comparación para poder determinar si ellos han utilizado otros medios para poder captar a sus víctimas. También ofrecían rituales y lectura de tarot de forma gratuita a través de redes sociales. Con falsas publicaciones atraían a sus blancos a los que luego amenazaban y chantajeaban. Le voy a dar 20 minutos para que me haga el pago. Esto empieza con su publicidad que hacían en Facebook. Y yo por curiosidad es lo que doy esa página al clic, indicando qué servicios más prestaban. Empezó como una limpia que te iba a hacer. Y el servicio que te va a costar es 60 soles. Con el cuento del supuesto ritual grababan a sus clientes en baños de florecimientos, en ceremonias virtuales donde les hacían realizar actos impropios. Todo era grabado sin que los involucrados se den cuenta. Y una vez que obtenían esos videos, empezaba la extorsión. Decía consulta gratis. Iba a ser una maestra que era mujer. Se ponía a orar, a rezar supuestamente a todos los santos. Es así que una vez que son cactadas, le cobran la suma de mil soles para el florecimiento, para quitarle todo el mal supuestamente. Y hacen que la persona se desnude. Luego que termina todo este baño de florecimiento, es aprovechado posteriormente en llamarla y extorsionarla para que le depositen dinero. Y así evitar que toda esta afirmación, donde está desnuda, sea divulgada. Utilizando distintas páginas, en redes contactaban a las personas. Para luego, en el perfil de Facebook, Casa Astral y Tarot, publicar las fotos de sus víctimas con mensajes, donde los desprestigiaban para así obligarlos a realizar las transferencias de dinero. Luego de la exigencia económica que le hacen, porque le dicen, no, lógicamente, mira, tengo tu video y te voy a mandar un adelanto. No. Si no quieres que esto también lo publiciten en las redes sociales, me tienes que pagar una cantidad de dinero. En estos chats, se lee claramente como el supuesto chamán le exige a una de las clientas el dinero para no difundir las imágenes del ritual donde sale semidesnuda. Ya, las voy a esperar hasta las 12 pm. Como le dije, sí, hija mía, esto va a ser el último pago ya. Ya que la otra vez también me dijo lo mismo. Y ya estoy depositando demasiado, con tal que no publiquen el video. Ya, hija mía, no te preocupes, ya este es el último pago. Yo no voy a publicar nada de ustedes. Me cancela mañana como quedamos, acordado, 12 pm. Él lo que estaba pidiendo era 5 mil. Le dije, no, es demasiado. No tenía, porque yo ya había sacado del banco, uno del banco, otro del banco, de amigos. Yo ya no tenía con qué salir. A dos días llega a mis familiares el video. Ahí me entero del video que, pucha, estaba grabado, lo que se supone que nunca había sido grabado. Desde que realizaron el primer pago, empezó la pesadilla para estas víctimas, pues el pseudo brujo empezó a chantajearlas y todos los meses les pedía miles de soles. Su temor era tal que incluso una de ellas llegó a pagar hasta 14 mil soles. Empezó a pedir más cantidades, 400, 700, indicando que todavía no se termina, no se termina. Empezó ya extorsionar en sentido de que te voy a matar a tu familia, vas a salir afectado, sé dónde trabajas, con quienes vives, ya sale con las publicaciones a Facebook, voy a enviar a todos tus amigos, hacerte quedar mal. No tenía un fin, no tenía una salida. Me han querido extorsionar, pidiéndome dinero, consulta gratis, o sea, como por ejemplo, tu futuro y esas cosas. Me convencieron a hacer un ritual. ¿Le dijeron en el ritual que te despojaras de tu vestimenta? Sí, me dijeron eso. Para mantener su farsa, estos criminales adquirieron objetos de santería, macabros muñecos que hacen alusión a la magia negra, cráneos y una serie de imágenes a las que supuestamente veneraban y realizaban las ofrendas. Me dijeron que yo necesitaba una limpia, entonces yo le dije que en ese momento yo no tenía plata para hacerlo. ¿Qué te dijo? ¿Que te desnudaras? Sí, pero yo solamente me saqué la parte de arriba. Estos son algunos de los videos que enviaban a sus potenciales clientes para convencerlos de sus servicios. En ellos se ve sobre la mesa velas de distintos colores y al medio una fotografía de la persona a la que querían atraer a su vida o hacerle una limpia. Esto como que a cualquier persona también lo impacta, y cuando ves eso automáticamente creen, o sea, no, esta persona sí se dedica a esto. A través de una peligrosa videollamada, estos delincuentes realizaban rituales de supuesta magia blanca, escondiéndose detrás de un computador, para no ser identificados. Después de mucho tiempo estoy difundiendo este preparado para florecer. Incluso horas antes le enviaban a las personas instrucciones de cómo tenían que iniciar el supuesto baño de florecimiento. La limpieza consiste solamente en hacerte unos baños rituales de limpieza. Me hace una videollamada, lo rechazo la videollamada y empieza como voz ya más insistente, indicando que no va a funcionar así. Mis santos se van a molestar, peor vas a salir perjudicado porque estás jugando, estás burlando. Me saqué las prendas, me quedé con el ropa interior y me dijo, no, así no funciona. Me quité ropas interiores, quedándome sin nada, sin ropa. Y ahí lo que procede a hacer es la supuesta limpieza. Consultas que supuestamente hicieron con el mejor maestro santero, quien revelaba a sus víctimas que les habían hecho daño y para ello debían hacerse un baño sagrado, pidiéndoles que se quitaran la ropa porque era indispensable para la oración, para el sagrado altar, si no todo iba a salir mal. Ellos me dijeron que iba a ser solamente algo oculto, pero no sabía que en realidad la señora o la maestra estaba grabándome detrás del celular. ¿Llegaste a verle el rostro? En una ocasión sí, le llegué a ver casi la mitad de un rostro, parecía que era como venezolana o colombiana. Detrás de este bien montado cuento, en realidad se encontraba una banda de extranjeros que hacían creer a las personas que eran expertos chamanes que realizaban limpias y todo tipo de rituales. Cuando una persona entra en contacto con este falso chamán, de tal manera que este baño de florecimiento lo hace en día virtual, pero lo que sucede acá es que en el trasfondo esta persona ya viene preparando los actos iniciales, que son los actos preparatorios para cometer el delito de extorsión y también de chantaje. Primero la que daba la cara para generar confianza era una mujer de nombre Lourdes Sarasa Vázquez, más conocida como La Chata. Ella con 19 años era la encargada de manejar las redes para convencer a sus potenciales víctimas. Y hasta donde se conoce, también era la pareja del pseudo-chaman. Al día siguiente, cuando hice la videollamada, era un hombre, no era una mujer. Y que ella tenía que pagar una cantidad que era algo de mil soles. No sabía qué hacer, porque en ese momento yo no tenía dinero. Y me dijeron, entonces vamos a enviar tu video a todo el mundo. Y lo habían enviado a mi pareja. Pero era Jesús Vizcaya Vizcaya, un joven venezolano de 21 años, el supuesto chamán. Él se hacía llamar el maestro Joyozual, e incluso se vestía con atuendos para que los clientes cayeran con facilidad en su trampa. En los videos que me enviaban, se veía esos muñecos, esos sacrificios de animales. En ningún momento mostró el rostro. Las llamadas también han sido puro WhatsApp, WhatsApp, los escritos. O sea, por último, ni sabía quién era. Él no es ningún curandero, no es ningún brujo, solamente él emplea esta modalidad para extorsionar a las personas. Les voy a presentar una parte de la ciudad de Caracas, en Venezuela. Utilizando videos de lugares de esoterismo en el extranjero, mostrando las tiendas donde se podría adquirir todo tipo de productos para realizar las ceremonias espiritistas en Venezuela. Este hombre decía que si no hacían las transferencias lo antes posible, su hermano, quien era un experto brujo, iba a dejar un portal abierto para que les vaya mal, tal como se lee en estas conversaciones de Facebook. Ponen en el fondo, para hacerse más importantes, más interesantes, de que no es en el Perú, que es en Colombia, que puede ser en otros países, en Venezuela, que puede ser en Cuba. Jalan también de internet esas imágenes, porque estos brujos siempre llevan una indumentaria, no se le ve bien el rostro, pero ellos lo hacen ver como que si se tratase de este chamán que trabaja para ellos. Estos son algunos de los pagos que se realizaron por los supuestos servicios, que al final se transformaron en actos extorsivos. Los montos empezaron a crecer con el pasar de las semanas, al igual que las amenazas. Dinero que iba a parar a la cuenta de Antonio Chaparro Rodríguez, tal como el pseudo chamán lo pedía en estas conversaciones. ¿Nombre y apellido? Ismael Antonio Chaparro Rodríguez. ¿Por qué te intervino el personal de secuestro y extorsiones? Hasta lo que he podido entender es por yo haber prestado mi cuenta. ¿Tú sientes cuenta bancarias? Sí. Esta banda estaba conformada por tres venezolanos, que venían operando hace un año con la misma modalidad, utilizando distintas páginas en redes sociales, para no ser evidenciados, hasta que por fin, hace unos días la policía logró su captura. Dos que son parejas, un varón y una fémina, y el otro que es la cuenta receptora o recaudadora del dinero, donde depositaban el dinero, y luego se repartían la plata. En los lugares donde fueron intervenidos, no solo se encontró chips y celulares con los que realizaban los chantajes, sino también muñecos y objetos con los que realizaban las supuestas ceremonias. El coronel de la División de Extorsiones de la DIRINCRI recomienda tener cuidado con estas páginas, que ofrecen servicios de forma virtual, pues podrían toparse con peligrosos criminales, que terminan despojándolos de fuertes cantidades de dinero. Y tenemos conocido también que otras unidades policiales también han recibido estas denuncias, y más o menos calculando ya el monto y haciendo un aproximado, sería más o menos como algo de medio millón de soles. Y lo que se recomienda pues es también a la ciudadanía, que si hay otras personas que en verdad por temor no han denunciado, háganlo, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder identificarlos. Así como estas jóvenes, son decenas las personas que cayeron en la trampa de estos falsos chamanes, que ofrecían atraer amor, realizar limpias y sesiones de espiritismo, pero que en realidad eran extorsionadores, que se ocultaban detrás del esoterismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!